Música Martes ¿Quieres saber cómo está la bebé? Dame tus manos No te preocupes por tu bebé Todo está bien ¿Cómo lo sabes? Lo sé La vi No te preocupes por tu bebé 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 ¿Qué haces? No te preocupes por tu bebé No te preocupes por tu bebé No te preocupes por tu bebé Dios mío Dios mío No te preocupes por tu bebé Yo te preocupes por tu bebé Es un milagro. Un maldito milagro. ¿Judy? Gracias. Señorita, ¿está todo bien? Señorita. Señorita, ¿está todo bien?